Hola que tal queridos amigos te saluda tu amiga y hermana en Cristo Esther Salgado deseándote un feliz sábado hoy 30 de mayo del 2015 el matinal de adultos para el día de hoy lleva como título perfectos en Cristo yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer Juan 15 5 las palabras de Jesús dirigidas al joven rico produjeron un fuerte impacto en los presentes si quieres ser perfecto anda vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme se trataba de un joven piadoso observador estricto de la ley preocupado por su salvación que había descubierto en Jesús algo más que un maestro puesto que lo llamó bueno un joven de quien se destaca que Jesús mirándolo lo amó era una futura promesa un candidato singular para el discipulado y además era muy rico solo le faltaba una cosa para ser perfecto despréndete de su amor a las riquezas y admitir un amor verdadero por Dios y por el prójimo Jesús ya había hablado del ideal de la perfección poniendo como modelo la perfección de Dios pero todavía no había dicho cómo conseguirla de sus mensajes podemos intuir que la perfección se extrae de la palabra de Dios que guarda una estrecha relación con la observancia de sus mandamientos que es la obra del Espíritu Santo en nosotros que la perfección consiste en vivir unidos a él pero aquí explícitamente dijo que la perfección se alcanza mediante el mayor amor a Dios y al prójimo debemos reconocer que la obra de Cristo respecto a nuestra perfección opera en dos direcciones convergentes lo que él hace por nosotros lo que él hace en nosotros por la primera nos es atribuida la perfección de Cristo Dios nos considera perfectos en él por la segunda él nos comunica o transfunde su propia vida como un principio activo el enaje de White dice al respecto como el sarmiento de la vid recibe constantemente la savia de la vid viviente así hemos de aferrarnos a Jesús y recibir de él por la fe la fuerza y la perfección de su propio carácter para ofreciendo lo que Jesús dijo al joven rico para ser perfectos una cosa te falta amar como yo te he amado si me sigues implantaré en tu corazón ese amor pero tristemente aquella joven promesa se marchó en realidad el amor perfecto del cristiano es la perfección en acción de ahí que la verdadera santificación significa perfecto amor obediencia perfecta conformidad perfecta a la voluntad de Dios únicamente posibles en Cristo Jesús pide a Jesús que te ayude a amar a los demás oremos Señor ayúdanos a poder tener esta jornada y seguir estos pasos queremos el Señor amarte, seguirte y servirte te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador Amén reflexiones matinales punto com Amén 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 Gracias.